La popular aplicación de chat de juegos, Discord, está teniendo algunos problemas y está inactiva para los usuarios de todo el mundo. Alrededor de las 5 p.m. de esta tarde, los usuarios de todo el mundo comenzaron a informar problemas con la aplicación. A las 5.30 p.m., hora del este, más de 36.000 usuarios informaron que tenían algún tipo de problema con la aplicación en DonDetector. Según la página de estado de Discord, la compañía está investigando el problema actualmente. Los usuarios de Twitter también informan sobre la interrupción y señalan que el servicio está completamente muerto. Para ellos. Recordemos que en los últimos tiempos, Discord viene siendo inestable y teniendo problemas de caídas, cosa que hace un tiempo no sucedía.